Hola, buenas tardes, soy Pedro Serrano, director y fundador de Hospital Ochoa. Estoy aquí encantado de estar en el programa de las Tardes de Elena. Y la verdad es que comentaba que estamos muy contentos y felices de poder celebrar nuestro 25 aniversario. El tiempo ha transcurrido muy rápido, la verdad que parece que fue ayer. Han sido años muy encomiables, años muy bonitos. Hemos disfrutado todos mucho y queremos organizar una gran fiesta en la que todos nuestros empleados disfrutemos, empleados, médicos, amigos, proveedores, disfrutemos de un día, una estancia entrañable. Para eso estamos próximos a realizarlo, saldremos pronto en los medios de comunicación dando la noticia. Y bueno, años, como decía, han transcurrido muy rápido, pero años llenos de satisfacción. Por un lado, sobre todo, de haber sido útil al ciudadano de Marbella, a la gente que nos ha necesitado, a los extranjeros que nos han visitado también como visitantes nuestros y cuando han requerido algún problema de salud y no han acudido a nosotros. En fin, una infinidad de cosas, momentos que tenemos que disfrutar, que tenemos que vivir y yo creo que juntos podremos hacerlo mucho más bonito. Los 25 años han sido, arrancamos a finales del 97, primeros del 98, lo que creíamos que iba a ser un centro médico pequeño y que iba a congregar a una serie de especialistas, nada más y poca cosa. Empezamos con 400 metros, hoy en día Hospital Ochoa tiene 6.000 metros, tenemos, bueno, algo más de 6.000 metros, tenemos una cantidad de unidades nuevas puestas en marcha que nos han permitido ese crecimiento. Somos hoy en día una referencia en medicina reproductiva, en cirugía refractiva y también en cirugía estética. Mantenemos nuestra urgencia y estos años pues hemos tenido de todo, hemos tenido años bonitos de inicio por la ilusión de arrancar, luego tuvimos la situación de la crisis que nadie se escapó, tuvimos que pelear, fuimos valientes y salimos para adelante y yo creo que es un mérito de todos, especialmente de nuestros empleados que han sido unos luchadores natos, han sabido entender en nuestro mensaje de sacrificio, de lucha, de motivación, de ilusión y todo eso junto con nuestros profesionales médicos, junto con nuestros colaboradores externos y en fin, y todo lo que es la familia que engloba Hospital Ochoa, somos hoy en día pues un hospital que nos enorgullece poder ser útil a la sociedad en Marbella. Gracias.